Así encontraron la vidriera hoy a las 5 de la mañana los dueños de esta casa de equipos de fitness de Córdoba al 2500. En el lugar nos encontraron rastros de que pudo haber roto el vidrio por el que alguien ingresó y logró robar una computadora. A las 5 de la mañana me avisan llamado de la alarma que habían ingresado a robar. Bueno, por suerte se llevaron nada más una computadora. Efectivo mucho no manejábamos, más que nada son equipos que se manejan con tarjeta de crédito y demás. Pero bueno, el plato ya está hecho, se rompió todo el vidrio que es lo que más caro sale, pero bueno, la zona cada vez está más insegura. Ya sabrán por los chicos de aquel lado que en dos años le han entrado 6, 7 veces, ahora nos toca a nosotros y bueno, estamos así. Los comerciantes de la zona ya han sufrido varios robos y denuncian que falta presencia policial. Esperemos que nos den una respuesta para ver qué pasa, porque hablamos con los vecinos y también cada vez hay más robos. Seguridad policial poca y nada, igual que los carriles exclusivos, la primera semana, muchos, también mucha gente, no va el caso, pero bueno, mucho, mucho, no hay nada, ya no queda nadie acá. Los autos se ponen en cualquier lado, poca presencia policial y bueno, estamos así. Hasta que no pasa algo no hay respuestas. ¿Alguien se acercó? ¿Algún vecino pudo ver algo? ¿Cuántas personas eran? ¿En qué se movilizaban? No, nadie vio nada, llovía, eran 4 y media de la mañana, así que no, nadie vio nada.